La Escuela Parroquial Santa Rita está situada en la Avenida de Libertad de San Cristóbal, República Dominicana. Es un centro educativo católico y privado que pertenece a la provincia Nuestra Señora de la Candelaria, de la Orden de los Agustinos Recoletos y tiene una larga historia académica. Somos la Escuela Parroquial Santa Rita. Somos un centro educativo católico y agustiniano que forma personas de manera integral para impactar positivamente en la sociedad. Educamos decididos a participar con capacidad, libertad y responsabilidad en la configuración de una nueva sociedad compuesta por personas más felices, fraternas y solidarias. Los alumnos y docentes desarrollan una vida comprometida con los principios cristianos y agustinianos de interioridad, solidaridad, libertad, verdad, amistad y responsabilidad. Amo Espíritu Santo La primera sala de cómputos se instaló en el año 1996-1997. La primera sala de cómputos se instaló en el año 2016-1997. El 6 de septiembre de 1999 abrió sus puertas el maternal Santa Rita. La primera sala de cómputos se instaló en el año 2016-1997. La primera sala de cómputos se instaló en el año 2016-1997. La primera sala de cómputos se instaló en el año 2016-1997. La primera sala de cómputos se instaló en el año 2016-1997. La primera sala de cómputos se instaló en el año 2016-1997. La primera sala de cómputos se instaló en el año 2016-1997. La primera sala de cómputos se instaló en el año 2014-1997. La primera sala de cómputos se instaló en el año 2016-1997. Entre ellas, la Feria de Naciones, la Noche Artística Cristiana, el Carnaval, Mis Logros Santa Rita, Noche de Honores, Festival San Agustín, Día de la Solidaridad Agustiniana, Aula Agustiniana, Semana Santa Rita, Noche de Villancicos, Aulas Abiertas, entre otras. Punctivo 17 rural no es sin lugar al Anotheravo Cooper. váyanse, la Feria de Naciones, Noche de Historia ao Párticas Pebrones y Párticas Para el año 2016, siendo el director el Padre Arturo Yaz Pacheco, la escuela alcanza uno de los logros más significativos de nuestra institución, haber participado en la Conferencia Modelo de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Esta fue la primera vez que nuestros alumnos participaron en un evento internacional. Los modelos de la ONU motivaron tanto a nuestros alumnos que durante los años 2017, 2018 y 2019 volvieron a participar a nivel nacional e internacional y recibimos valiosos reconocimientos. La Escuela Parroquial Santa Rita se ha caracterizado por la realización de innumerables actividades, entre ellas la Feria de Naciones, la Noche Artística Cristiana, el Carnaval, Mis Logros Santa Rita, Noche de Honores, Festival San Agustín, Día de la Solidaridad Agustiniana, Aula Agustiniana, Semana Santa Rita, Noche de Villanciscos, Aulas Abiertas, entre otras. Muy buenos días, hoy vamos a estar hablando con los alumnos de la Escuela Parroquial Santa Rita, de la Escuela Parroquial Santa Rita. Los alumnos de la Escuela Parroquial Santa Rita son Integridad, la Verdad, Libertad, Amidad, Comunidad y Verdad. Hoy, a una distancia cronológica de 62 años desde nuestra fundación, nos faltan aún muchas cosas por mejorar, pero podemos afirmar con humilde gratitud a Dios que estamos en camino y que la familia Santa Rita es hoy mucho más grande que la que comenzó hace seis décadas. Prueba de esto son nuestros centenares de egresados, 45 promociones, diseminados en toda la geografía nacional y puntos del planeta. Personas con una formación académica y humana sólida, comprometidos con el desarrollo de sus comunidades allí donde se encuentran. Nos acompañan en este andar nuestros alumnos actuales. Es imposible olvidarnos de las familias, de nuestros profesores y empleados, de los frailes agustinos recolectos y tantas personas que han cuidado, vivido y crecido al cobijo de nuestra escuela.